Testimonio de la hermana, Norma Raner. Los demonios invaden la vida de las mujeres a través de productos de vanidad. Ropa, pelo, cosmética, aretes y zapatos. Nací en una familia evangélica, hija de padres cristianos. Siempre he obedecido a mis padres y a mi pastor. Me casé con el pastor Rolfes Sutes, y tuve que dejar el ministerio de mis padres para congregarme en nuestro ministerio. Cuando nos casamos, fundamos una congregación. Yo solía vestirme para complacer a mi marido. Yo era muy vanidosa. Usé aretes, maquillaje, lápiz labial, usé vestidos ajustados y tacones altos. Después de todo, sólo tenía veinticuatro años de edad. Desde mi punto de vista, tenía que complacer a mi esposo y siendo la esposa de un pastor, tenía que caminar como una dama. Me gustaba usar mini suéteres y pantalones cortos en casa. Pensé que no era malo, porque estaba en casa. Un día estaba orando. El Señor me mostró en una visión a la iglesia levantándose y yo estaba gritando desesperadamente. En la visión, dije, Señor, no me dejes, y Él respondió, si quieres subir, cámbiate de ropa. Cuando terminé de orar me puse los pantalones y la camisa, pero no entendí nada de lo que estaba pasando. Una noche me fui a dormir en la encería íntima. Tuve una pesadilla. Me desperté de todos modos. Ese peso sobre mí era pesado, y no podía respirar. Grité la sangre de Jesús, y la pesadilla se fue. No entendí lo que pasó, pero desde que estaba casada todavía me iba a dormir en pantalones cortos y ropa interior. Oré al Señor en la mañana por respuestas. Esa misma noche en sueños se me aparecía el ángel y me decía, no duermas con ropa escandalosa, tú eres templo del Espíritu Santo, permaneces santa en todo tiempo, en toda forma de vida. Tú no sabes la hora en que el Señor vendrá a arrebatar su iglesia. El Señor puede venir en la mañana, tarde, en la noche o al amanecer para buscar a su novia. Nunca se sabe por casualidad, y la mujer saldrá con su desnudeza o vestirá con estas ropas para Dios, porque Él es santo. La novia tiene que permanecer virgen, sin mancha, tiene que tener aceite en su lámpara en todo momento para que sus lámparas no se apaguen y vengan a ser sorprendidas. Cada vez que duermes así, el ángel que guarda tus sueños se avergüenza y se aleja de vosotros, y un demonio se te acercará. El ángel del Señor acampa alrededor de los que tienen temor de la palabra, temerla y obedecerla y vivir una vida santa. Para los que temen al Señor, el ángel no se aparta. Está escrito en el Salmo 34, 7, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Al día siguiente, fui con mi esposo a iniciar el clamor de liberación. Ese día mi vida quedaría marcada para siempre. Cuando yo, mi esposo y los obreros comenzamos a clamar, sentí una fuerte unción en mi cuerpo. No pude dejar de estar de pie y caí al suelo. Mi esposo entendió que Dios iba a tratar conmigo. Seguí llorando junto con los obreros. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Sentí que mi espíritu abandonaba mi cuerpo. Y pude ver la congregación llena de ángeles trabajando por la liberación de las almas allí. El ángel que apareció en mi sueño, dijo, Norma, el Señor me ha mandado que te revele cosas ocultas que tú no conoces. Ha contemplado tu inocencia y ha visto tu entrega. Por eso, el Señor me ha mandado que te revele los misterios de la eternidad para ti. El ángel tomó mi mano y dijo, vamos al infierno y bajemos. Llegamos a un lugar oscuro, mi mente se volvió paranoica por los sufrimientos. Escuché millones de gritos que podrían causar sordera a cualquiera. Clamaban pidiendo ayuda, y había almas aferradas a mis pies, pero no podía sentir nada. Vi una gran desesperación en esos lugares, fuegos quemando cuerpos por un lado y demonios atormentándolos por otro lado. Ya me estaba volviendo loca en ese lugar. Sentí varios sentimientos negativos al mismo tiempo. Sentí miedo, ira, odio. Sentí sueño, hambre y pude sentir un poco el juicio del infierno. Si el ángel no estuviera cerca de mí, ese calor me habría derretido, una luz del cuerpo del ángel me rodeó e impidió que mi cuerpo se quemara. También, vi fuego mezclado con sudor y sangre. El fuego se puso rojo. Sentí un fuerte olor mortal a azufre que nadie en la tierra sintió. Pero, el ángel dejó intactos mis sentidos para que no sufriera, y no entrara en un estado de locura. Sólo sé que me arrepentí amargamente de todos mis pecados y le prometí al ángel santificarme cada día más. Vi gente en el infierno con la ropa que tenían en la tierra. El fuego derritió la ropa de los cuerpos de las personas, pero luego volvieron a la normalidad. Le pregunté al ángel por qué las ropas de la tierra permanecen aquí, si es un lugar espiritual. El ángel dijo, las personas que mueren con sus pecados llevan sus mentes, sus recuerdos, sus pecados, y sus ropas mundanas. Las ropas que ves en ellos son en realidad espirituales. En Zacarías 3, versos 4 y 5 dice, Y él respondió y habló a los que estaban delante de él, diciendo, Quitadle las vestiduras inmundas. Y le dijo, He aquí, he hecho pasar de ti tu iniquidad, y te vestiré con una muda de ropa. Y dije, Pongan una hermosa mitra sobre su cabeza. Entonces pusieron una hermosa mitra sobre su cabeza y lo vistieron con vestiduras. Y el ángel del Señor estaba presente. No hay nada del mundo, ni las vestiduras de la tierra en el cielo. Hay una vestidura blanca en el cielo para cada santo. No hay vestido en el infierno, uno lleva lo causado en el mundo. El ángel señaló un alma que sangraba de tanto sufrimiento. Me di cuenta que esa sangre no era de la carne, sino algo invisible, pero a la vez, era real. Es difícil de explicar. El ángel dijo, Lo que ves son espíritus, pero parece carne y sangre. El sufrimiento en el infierno es tan terrible que las almas sufren como si fueran carne. El ángel dijo, Estas ropas simbolizan que no se despojaron del viejo hombre. Efesios 4, verso 22, que os despojéis de la primera conducta del viejo hombre, que está corrompido según las concupiscencias engañosas. Luego fui a un lugar en el infierno que tenía un complejo industrial. Ahí vi mini suéteres, shorts, playeras sin mangas, faldas y vestidos con rajaduras. Mire y vi mujeres que andaban con vestidos lujosos, otras con vestidos cortos, otras con vestidos ceñidos, otras con vestidos con rajaduras enormes y otras con minifaldas. Estaban con trapos y agujeros embolsados y estaban atormentados. Esto cumplió Isaías 3, verso 18. Luego, vi mujeres con faldas ajustadas, faldas cortas y vestidos ajustados en el infierno. Le dije al ángel, ¿eso también es pecado? El ángel dijo, Todas estas son obras de satanas en la tierra, él inventa estas modas para llevar al infierno la mayor cantidad de almas, él inspira y da ideas para que los estilistas abren ropa escandalosa. El ángel dijo, Estas mujeres que veas aquí en el infierno son creyentes y gente del mundo que andan de esta manera. Le dije al ángel, Yo camino con estas vestiduras y la iglesia donde me congrego camina así. Nunca he visto mujeres vestidas decentemente en todas las iglesias que visiten mi ciudad. El ángel dijo, Satanás ya comenzará a destruir muchas iglesias. Son pocas las que obedecen. Vi un demonio con un tacón alto de 10 centímetros que rodaba, y subía a la tierra. Le pregunté, ¿Por qué este demonio se comporta así? Me respondió, El demonio de la sensualidad, participa en los desfiles de reinos de belleza y pasarelas, y ya está entrando a las iglesias. Muchas sirvas ya calzan sus tacones. Pregunte, ¿Quiénes son? Él dijo, Son demonios del divorcio. Causan destrucción en la familia. Saben que el matrimonio es uno. Y hacen que los creyentes se divorcien. El ángel y yo salimos de ese lugar y nos fuimos a otro valle. Vi mujeres en el infierno pintándose a sí mismas. Vi lápices labiales crecer, y convertirse en serpientes. Vi lápices de ojos que se convertían en gusanos, y entraban en la gente. Vi, tintes para el cabello siendo producidos en un caldero en el infierno. Vi mujeres cortando y pintando sus cabellos calvos. Vi a los demonios arrojar ácidos sobre la cabeza de una mujer que se pintó el cabello, su cráneo se derritió y gritó de tanto dolor. Vi a un demonio tirando del cabello de una mujer y cortándole el cabello con una navaja y afeitando su cabellera peluda hasta que apareció el cráneo. Esa mujer gritó de dolor. El demonio dijo, Así como se cortan el cabello en la tierra, también se corta aquí. Otra parte de Isaías 3 y 24 se cumplió, y en lugar de cabello, calvicie. El ángel dijo, Dígale a la iglesia que no se corte el cabello y que no se lo pinte. El cabello fue dado en lugar del velo. Pregunte, ¿Se pueden cortar las puntas del cabello? El ángel me miró con cara seria y me dijo, No cortes las puntas del cabello. Estaba preocupada por las hermanas de mi iglesia, porque todas se cortan el pelo. Vi a una mujer con la cara maquillada. Pero, el maquillaje se agrió, y su rostro se derritió y quemó. Vi a una mujer con lápiz labial rojo. Sus labios se caían y se quedaron solo con los dientes. Se cumple otra parte de Isaías 3, verso 24, y quemadura en vez de hermosura. Vi modelos y actrices que se hacían cirugías plásticas con la cara deformada en el infierno. Vi mujeres que se ponían siliconas. Los demonios se quitaron las siliconas y dijeron, Eso nos pertenece. Los inventamos aquí en el infierno, y se rieron, Todas las modas en la tierra son las que nos ponemos. Vi un demonio lleno de aretes por todas partes. Tenía una enorme en la oreja, y otro en la nariz, Tenía la muñeca llena de brazaletes, y el cuello lleno de cadenas. Ninguna vanidad viene de Dios, y las mujeres visten lo que Satanás ha hecho en el mundo. Vi demonios cortando dedos que estaban llenos de anillos de piedras de cráneo y otros. Vi a un demonio cortando las orejas de mujeres y hombres que usaban aretes. Vi demonios cortando las cabezas de mujeres que llevaban collares y hombres que llevaban cadenas. El ángel dijo, Los adornos del cuerpo corromben el corazón y exaltan la carne. Revela lo que está en el corazón. Lucifer se exaltó a sí mismo cuando miró su gloria y su cuerpo cubierto de piedras preciosas. Ezequiel 28. 16 y 17 dice, A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Vi a mujeres de clase alta, modelos y actrices que usaban perfumes lujosos y caros para seducir a los hombres. Allí los demonios arrojaron ácido, y substancias podridas del pozo del abismo en sus cuerpos, y el dolor a podredumbre era insoportable. Esas mujeres no soportaban ese dolor. Se cumplió otra parte de Isaías 3. 24, En lugar de olor fragante habrá pestilencia. Cuando volví, abrí los ojos y yo estaba en el suelo. El culto estaba terminando. Le conté todo a mi marido. Él como pastor tomó una decisión en la iglesia. Reformó la doctrina, y mucha gente salió de la iglesia, porque Satanás se levantó con gran furor, pero con mi testimonio, muchos creyeron y se quedaron. Estuve tres meses orando a Dios, porque las imágenes y los llantos de aquellas almas no salían de mi cabeza y de mi mente, pero luego Dios me restauró la mente. Dios empezó a operar más en nuestro ministerio, pero mis enfermedades no sanaban, por más que oraba, no iban. Hice una transformación general en mi vida y Dios me sanó por completo. Dijo que sólo tendría otros quince años de vida porque ese era mi tiempo en la tierra. Si pasara ese tiempo y estuviera viva, no soportaría la gran embestida que traería Satanás. Entrego a todas las almas que están leyendo esta carta en las manos de Dios. Si yo ya no estoy en la tierra, que esta carta esté circulando en varios lugares advirtiendo a las iglesias. Que todos estén en la paz del Señor Jesús. Un abrazo de tu hermana, Norma Raned.